La gente sin chimacha Y aquí es el éxito Y aquí es el colazo de media cancha Porque tú lo pedías y lo reclamabas Yo pregunto ¿Quiénes están mandando en esta noche los hombres o las mujeres? A ver, a ver, no los escucho ¿Quiénes mandan los hombres o las mujeres? Definitivamente están mandando la chica ¿Qué pasa con los balones? ¿Dónde están los hombres? ¡Arriba, arriba, chicos! Antonio Jueva, salud Jaro Rafaelita, la gente chévere Señores, señores, presentamos ya esta canción bonita Esta canción que es todo un exitazo Aquí está el mix Lopileña ¡Qué bonito, señores! Porque tú lo escuchaste primero Con la agrupación más querida Eso Escucha, pirata A ver, vamos cantando ¿Cómo dice? Yo, yo he sido tu amigo ¡Báilalo! ¡Vosalo! Yo, fui tu enamorado Yo he sido el único Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo A ver, cantando todos los hombres Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo ¡Soy el firme! Tú, tú has sido mi amiga ¡Colonial! ¡Solo para ti! Tú, tú fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Eso Porque solamente tú ¡Vamos, Kelly! ¡Has llegado a lo más profundo ¡A mi corazón! ¡Oye o nunca! La gente, el cilulo ¡Vamos, chicas! Un abrazo enorme ¡Feliz aniversario! ¡Váilalo! El cilulo Yo, yo he sido tu novio ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Sobroso! Yo A ver, cantando todos ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo La mujer así canta ¡Sí! Tú, tú has sido mi amiga ¿Y cómo dice? ¡Woo! A ver, cantando, chicas ¡Fantachela, fantachela! Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa ¡Y los hombres, cantando fuerte! Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa ¡Oh! ¡Sí! Tú serás el amor de mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tú, novia Y tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Civiles por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tú, novia Y tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Civiles por la iglesia ¡Eso! ¡Gúzalo, Lima! ¡Es el ambiente de la fiesta contigo, Lima! ¡Y tu hermosa canción! ¡Woo! ¡Vamos, muchachos! Un sentimiento y corazón ¡Ajá! ¡Esto es agrupación colonial! ¡Y otra vez! ¡¿Cómo dice? Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tú, novia Y tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Civiles por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tú, novia Y tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Civiles por la iglesia ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! A ver, ¿cómo dice? Con dos ¡Baila, baila, baila! Baila y goza Baila, baila, baila y goza Baila, baila, baila y goza ¡Tú lo tienes otra cosa! ¡Za, za, za! Zapateadito 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 ¡Papiro Cajamarca! Antonio Pueva La gente de Radio Guajamarca ¡Salud! ¡Oye! Rafaelita ¡Salud, Rafaelita! Y eso va para ti, Carmencita ¡Escúchalo! Ayer me dice si te quiero Y hoy me dice no Y hoy me dice no Carmencita ¿Por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué lo haces padecer fuerte a mi corazón? Carmencita Carmencita ¿Por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué lo haces padecer fuerte a mi corazón? ¡Oye, baby, llegas! Tu mamacita, tu mamito Tus hermanitas ¡Ay, no me quieres! A tu mamita lo engañaré Con un besito A tu mamita lo engañaré Con una ronda A tu mamita lo engañaré Con un besito A tu mamita lo engañaré Con una ronda ¡Ya, mire! Carvencita, no me hagas sufrir, por favor ¿Dónde está la carvencita? ¡Leváte la mamarría! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Alex Guerrero! Aquí está parando una caja marquina ¡Dónde está mi pala! ¡Y eso! ¡Sí, sí, sí! Aquí es feliz y si te quiero Y hoy me dice no Hoy me dice no ¡Oh! Carvencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se padecer puesto a mi corazón? Carvencita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué no se padecer puesto a mi corazón? ¡Mi corazón súper contín! Tu mamacito, tu mamacito, tu hermanita ¡Ay, no me quiere! A tu mamita lo engañaré con un besito A tu mamito lo engañaré con una ronda ¡Salud! A tu mamita lo engañaré con un besito A mi sueñito lo engañaré con una ronda ¡Salud! Y este es el ambiente de pieza que se vive contigo, Lima ¡Es el grupo 5 coloreal! ¡Y otra vez, como dice! Tanto me quieres tú, tanto me quiero yo De tanto que nos queremos, mi cosa no pasará ¡Salud! Tanto me quieres tú, tanto me quiero yo De tanto que nos queremos, mi cosa no pasará ¡Llora! ¡Unita más, otra y ta más! ¡Unita más, otra y ta más! ¡Unita más, otra y ta más! ¡Quiero tomar las heridas! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve la carrera! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Mirá para los arriba todos! ¡Mirá para los arriba! 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 Se ha pateado contigo el lino Qué bonito La que te fará tú la que es la marquina Qué bonito Qué rico Eso, qué bonito Qué bonito Bueno, para nosotros es una alegría inmensa Poder estar con todos nuestros amigos de la capital De verdad que sí, reitero una vez más Nuestro saludo cordialísimo para toda la gente Que recién está llegando